Muy bien, continuamos con las informaciones y capturan a dos personas con más de 155 libras de marihuana en Cofradía Cortés. Vamos ahora con Jason Maldonado para que nos informe más acerca de esta captura. Contigo, Jason, buenas tardes. Así es, compañeros y televidentes del noticiero Acción BTV. Cara a cara con la noticia, nos encontramos en la Dirección Policial de Investigación Criminal, donde los agentes policiales han presentado a dos personas que son 155 libras de supuesta marihuana. Para eso vamos a escuchar el vocero de la policía, Kelsey Engart. Se ha realizado una operación policial en el sector de Santa Elena en Cofradía Cortés. En esta operación participan la policía preventiva con Dirección Policial de Investigaciones y el Grupo Tigres. Se logra identificar una parcela cultivada de marihuana y en este sector se procede a realizar una operación dándole detención a dos personas y decomisando una importante cantidad de droga. Inclusive se decomisan plantas que estaban en vivero, que estaban listas para ser trasplantadas y continuar con esta producción y posterior distribución de drogas. Se le ha dado detención a los señores Kevin Ismael Rivera, de 36 años de edad, y José Aníbal Sánchez Umaña, de 37 años de edad, quienes son los principales sospechosos y se supone responsables de este cultivo. ¿Ellos la cultivaban? ¿Para venderla? Sí, la información que manejamos es que ellos se dedican al cultivo de la droga, al posterior procesamiento y distribución en este sector del Valle de Sula. Por otra parte, su comisario, nueve atentados violentos se han dado este día, desde el transcurso de la madrugada. Bueno, la información que maneja la Policía Nacional es que en horas de la noche se producen hechos violentos. Tenemos distintas escenas donde se han encontrado algunas personas sin vida. Para el caso, en el Boulevard Las Torres se encuentran tres personas sin vida en el interior de una carreta y previo a un atentado que ocurre en un parque de la colonia Satélite. Y esta mañana que tenemos dos personas más sin vida en el sector del desvío al Carmen. Se está trabajando en estos momentos para ver si existe alguna relación entre estas muertes, si estos hechos están ligados unos con otros o si son hechos aislados. También tratando de identificar los nombres de las víctimas, también si pertenecen a algún grupo o alguna organización criminal. Se maneja ya información previa por parte de la Policía Nacional que nos permite establecer, por lo menos en alguno de los casos, cierta información que podría estar relacionada con grupos criminales. ¿Son dos mujeres las del desvío al del Carmen? Bueno, esta mañana, en horas de la mañana, a las 6.30 horas, la Policía Nacional es notificada sobre un hecho violento donde dos personas pierden la vida. La información que se maneja hasta este momento, que son dos personas del sexo femenino, que están relacionadas entre sí por un parentesco, la tía y la sobrina. Estamos analizando en estos momentos cuál podría ser el origen de estas muertes. No tenemos información confirmada aún, solamente información preliminar, que alimenta las investigaciones que realiza la Policía Nacional. Muchas gracias al portavoz de la Policía Nacional. Bueno, y con este informe nosotros volvemos hacia los estudios principales de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Muchas gracias, Jay.